Mónica Oltra fue investigada, fue imputada, fue señalada y todos hicimos un juicio mediático. Y es algo que seguimos haciendo. Es algo más grave de lo que estamos hablando. Yo he escuchado varias declaraciones, Juan, de Mónica Oltra diciendo que no había que dimitir por estar imputado. Dependía de la imputación. Hay varias, o sea, cualquiera que quiera buscar, se mete en YouTube, en Google y tal, y hay varias declaraciones de ella diciendo que no solo por el hecho de estar imputada había que dimitir. Pero aún así me parece muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque todo este caso ha influido directamente en el cambio de gobierno de la Comunidad Valenciana. Esa es. Esto es un caso del lawfare de manual. Entonces cuando hubo un acuerdo entre el PSOE y Junts y había gente que se llevaba las manos a la cabeza porque desde Cataluña se hablaba del lawfare, esto es lawfare. Esto es lawfare. A esta mujer, más allá del daño personal que se le ha hecho, hay que decir que todo esto ha servido para que se cambiase el gobierno de la Comunidad Valenciana. Gracias.